Apertura de Mercado en tu Barrio, aquí en el centro de Concordia. Sí, la verdad que Paseo del Bicentenario fue el lugar elegido. Mercado en tu Barrio todos los martes del mes permanecerá acá en Plaza 25 y los viernes irá girando por distintos barrios. Estos próximos tres viernes que restan, Mercado en tu Barrio va a estar en el Barrio Centenario. Teniente Ibañe Nogoyá en el playón, así que invitamos a todos los vecinos y si Dios quiere mañana, 6 de Marzo, vamos a estar con las tres ferias, la Feria de la 25, Mercado en tu Barrio y la Mesa Megles en Paseo del Bicentenario en virtud de una jornada especial por el Día de la Mujer. Bien, y en virtud de que sos la organizadora, ¿cómo viste la apertura de los emprendedores en cada uno de sus rubros? ¿La gente también está acompañando, comprando y demás? La verdad que sí, una impronta diferente, nuevos emprendedores con nuevos trabajos para exhibir y para vender y a la vez con otras modalidades de pago como son la tarjeta de débito, la tarjeta alimentar, tienen también la posibilidad de poder ofrecerle al consumidor con la compra del producto un bono de descuento para su próxima compra y a la vez este número para sorteos mensuales que vamos a hacer que va a consistir en una canasta. ¿Por cuántos meses va a estar Mercado en tu Barrio? Más allá de que ya está la grilla del mes de marzo, ¿va a continuar durante el año? Sí, es un programa a nivel Nación, a través de Agroindustria de la Nación, con lo cual este programa continúa en los municipios de Concordia y Paraná. Así que bueno, si Dios quiere vamos a estar trabajando con ese espacio, más otros espacios de feria y si Dios quiere con el Mercado a Cielo Abierto en Gobernador Cresto, que próximamente en estos dos meses a más tardar estaremos inaugurando.